Buenos días a todos, señores periodistas. Vamos a dar comienzo a esta reunión de prensa para darles cuenta de la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Este consejo ha sido presidido por el presidente Ollanta Humala Tazo, que en unos minutos va a estar con nosotros. Y le queremos dar el resumen de lo que hemos conversado y decidido en esta reunión. Está con nosotros el encargado de la Desencería del Pueblo, que ha hecho un informe muy importante sobre el sistema penitenciario nacional y que lo voy a dejar con la palabra inmediatamente. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señores periodistas, el día de hoy la Defensoría del Pueblo ha presentado a esta sesión, a la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el último informe que hemos emitido en relación con el sistema penitenciario, con la situación de las cárceles en el país, y hemos señalado que este es un componente clave para la seguridad ciudadana en el país. Hemos advertido, hemos estudiado las condiciones de la infraestructura penitenciaria, en la que hemos señalado que en este momento existen más de 50.000 internos en los penales, que tienen sólo una capacidad de albergue de 28.000 internos. Es decir, hay una necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria para poder albergar a los internos en los penales. En segundo lugar, nos hemos detenido en todo lo que es el tratamiento penitenciario. Hemos detectado que, lamentablemente, el 40% de los internos en el país no desarrolla ninguna labor de trabajo o educación, y que eso está generando también muchos actos de corrupción. El tercer elemento que hemos analizado justamente son las riesgos, las zonas de riesgos en las que se producen los actos de corrupción, y hay tres zonas muy marcadas en este tema. Uno, en el momento del trámite de beneficios penitenciarios en general. Allí, sin duda, se están produciendo muchos actos de corrupción. El segundo es el ingreso de materiales prohibidos a través, ya sea de la visita o por una inadecuada registro a los visitantes a los penales. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que es la seguridad propiamente dicha de los penales. Necesitamos reforzar más el número de agentes penitenciarios en los penales para la cantidad de población penal que existe en el país. A partir de estos informes, la principal recomendación que hemos formulado al gobierno es la que pueda establecerse un plan de reforma penitenciaria para los próximos 10 años. Un plan que pueda contemplar efectivamente las mejoras en la infraestructura del sistema carcelario, normas precisas para combatir la corrupción en el sistema penitenciario y normas precisas también para abordar el tema del tratamiento penitenciario. Queremos cárceles seguras, queremos cárceles ordenadas y queremos cárceles que puedan reinsertar a la población penitenciaria, a la sociedad, generando trabajo, generando capacidades en estos internos y sobre todo atendiendo a la población más joven del penal que en este momento representa el 17% de la población. Cerca de 8.000 internos son jóvenes entre 18 y 24 años de edad que necesitamos atender, que necesitamos de alguna manera generar condiciones para que estos jóvenes no sigan delinquiendo y puedan más bien reinsertarse efectivamente en la sociedad. Básicamente estas son las recomendaciones que hemos formulado hoy día en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y creemos que estamos ante una oportunidad al inicio del nuevo gobierno para poder acoger estas recomendaciones que hemos formulado y que de alguna manera se pueda atender con recursos de manera progresiva al INPE y al sector justicia en general para atender estos temas. Ese es básicamente el informe que hemos brindado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Bea. A continuación, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana va a ser una pequeña explicación de lo que hemos aprobado como matriz del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Conveniencia Social al 2012. Dejo entonces aquí para que el secretario técnico pueda hacer referencia a este acuerdo que se ha tomado hoy día en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Señoras y señores periodistas, el día de hoy hemos tomado ya un acuerdo para que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana viendo la realidad que no solamente es violencia delincuencial, sino el aspecto de convivencia social. Según la última encuesta que ha hecho el Ministerio Público, violencia familiar y delincuencial ha tenido 161 casos. Si vemos en porcentaje, tiene más porcentaje la violencia social que es la violencia delincuencial. Asimismo también se ha determinado que tengamos políticas públicas para la seguridad ciudadana. Y en esta matriz, como nunca, primera vez se va a ver aspecto evaluativo, de tal manera que se puede hacer un seguimiento para ver cómo se van disminuyendo los diferentes problemas, tanto delincuenciales, tanto sociales, o también problemas de accidentalidad de tránsito, de tal forma de que tengamos cómo medir esto. Gracias. Muchas gracias al Teniente General Jaime Pérez Rocha. Y a continuación, el Ministro del Interior, Oscar Valdés, va a indicarnos aspectos relevantes de esta reunión. Dejo con ustedes al Ministro del Interior. Muy buenos días. Esta reunión ha sido la tercera del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidida por el Presidente de la República. En esta reunión, como ustedes ya escucharon, hemos tenido un valioso informe del Defensor del Pueblo, así como también se ha aprobado la matriz que nos va a permitir confeccionar los planes de seguridad ciudadana para el 2012. Esta matriz se ha aprobado el día de hoy para de tal forma de que se pueda difundir y a partir del mes de noviembre y diciembre ya se empiecen a trabajar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y esto se pone en vigencia el 2012. Como entenderán ustedes, desde que se hizo a cargo el Presidente de la República en su gobierno, le ha dado una especial importancia a la seguridad ciudadana. Estamos trabajando arduamente con todos los actores, no solamente para diseñar un plan para el próximo año, sino para las acciones que estamos desarrollando en la actualidad. Desde el primer día de gobierno del Presidente Ollanta, se ha dado especial hincapié en que la seguridad ciudadana es un compromiso de todos y estamos mostrándole a la ciudadanía acciones concretas. Ustedes conocen ya la eliminación del uno por uno en Chiclayo, Trujillo, Piura, El Callao, Comas. Próximamente lo vamos a extender a Arequipa y también vamos a dar ese tipo de beneficio a los combatientes policiales que están en el BRAE y en el Guayaga. Pensamos que conforme se vaya logrando mayores presupuestos, esto se va a seguir incrementando de tal manera de tener la mayor cantidad de policías al servicio de la ciudadanía. Estamos también haciendo objetivos de interdicción en toda la zona de Madre de Dios, todo lo que es Mazuco, Linambari, y próximamente lo vamos a hacer en otros lugares de la República. O sea, no necesariamente nos estamos solamente contentando con el trabajo que se haga en las diferentes comisarías. Hay problemas coyunturales que se están dando de seguridad a nivel país y que estamos enfrentando con acciones concretas. En el caso de Madre de Dios, nos ha permitido impedir la tala ilegal de madera en grandes proporciones. Ya tenemos más de 100 mil pies, perdón, 450 mil pies de madera. Estamos viendo desviaciones de combustible, trata de personas, prostitución infantil, cosas que el Estado de manera concreta está atacando. Así como también vehículos robados, motocicletas ingresadas al país de manera fraudulenta, tenemos más de 4 mil motocicletas ya decomisadas, tenemos personas detenidas, tenemos equipos de migraciones para tal manera de expulsar del país a aquellos que hayan ingresado ilícitamente. Creo que este tema de la acción que está tomando el gobierno en la seguridad ciudadana tiene muchos frentes, pero creemos que el trabajo es permanente, estamos obteniendo resultados concretos. En los lugares donde hemos aplicado la eliminación del uno por uno, prácticamente hemos disminuido los actos de delincuencia en un 20%. También es conveniente resaltar la violencia familiar. La violencia familiar realmente está casi en el de 6 hogares de cada 10. Eso van a tomarse una serie de medidas preventivas. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para tomar otras medidas, también con organismos internacionales, porque pensamos que no solamente debemos ir a los efectos, sino también atacar las causas. Ese es un resumen de lo que podría decirles en cuanto al avance de lo que es el trabajo del Consejo. Quisiera también manifestarles finalmente que el trabajo del Consejo es un trabajo muy expeditivo. No es un trabajo de una reunión de los terceros jueves de cada mes, sino todas las semanas los representantes de los diferentes actores están reunidos en el Ministerio del Interior, haciendo los trabajos de gabinete y haciendo todos los trabajos de propuestas concretas. Mañana el Consejo de Ministros Descentralizados será en Cusco y queríamos, por favor, que sabemos que se va a oficializar la creación del Ministerio de Inclusión Social y queríamos que nos confirme, por favor, si efectivamente la nueva Ministra es la economista Carolina Tribeli y qué características o cualidades se han tomado en cuenta para poder elegirla. Muchas gracias. La resolución de la Ministra o del Ministro que se va a realizar es el día de mañana. Cualquier otro rumor lo estamos tomando como un rumor, pero el anuncio oficial se va a hacer el día de mañana. Al Ministro del Interior, buenos días. Quería saber cuál es la situación de los generales Salazar y del general Gamarra, puesto que ellos también participaron en esta presunta reunión con el señor Che Jade. Y también cuál es la situación de los policías que estaban encargados de la custodia del señor Alberto Kimper. Muchas gracias por la pregunta. Pienso que el caso de los generales Salazar y el general Gamarra es un tema que también va a darnos conclusiones el Ministerio Público. Nosotros, desde el momento que toma acción el Ministerio Público, evitamos dar comentarios y dar opiniones de parte. Tenemos que esperar el resultado de las investigaciones. Y en cuanto a las personas que han estado a cargo de la seguridad del señor Kimper, ya estamos tomando las decisiones del caso. Tenemos que sancionar a aquellos funcionarios, a aquellos policías, que no cumplen con sus tareas, tal y conforme lo dicen los mismos reglamentos. Bueno, señor presidente, sobre su visita a Washington para la próxima semana, sobre qué tema se va a tocar referente a Perú como el primer productor de cocaína pura, ¿no? Y sobre la presencia de los cárteles mexicanos y el 45% del sendero luminoso, ¿no? Nosotros no hemos recibido oficialmente el informe que ha sido publicado o que ha sido anunciado a través de algunas agencias de noticias. Quisiéramos recibirlo en forma real para poder estudiarlo, evaluarlo. Como ha dicho el presidente, para nosotros que conocemos aproximadamente las cifras que se han venido manejando, no es una noticia feliz para el país que nos convertamos en el primer exportador de cocaína del mundo. Esta política que estamos heredando va a ser rectificada, es una política que las vamos a exponer, justamente una de las misiones que tengo en este viaje a Washington es exponerle a las autoridades del gobierno norteamericano, sobre todo a los que están trabajando con drogas en el gobierno norteamericano, sobre la política, la nueva política y la visión, los objetivos que tiene el gobierno del presidente Ollantumala con respecto al tema, al tratamiento de los cultivos ilegales y al tratamiento de la persecución de los agentes que están trabajando en el narcotráfico, en la comercialización en el país. Esa es una de las partes más importantes de la misión que me lleva a los Estados Unidos, a Washington, además de un trabajo con los organismos multilaterales para poder ver todo lo que es el programa de financiamiento de los próximos años de los grandes proyectos que nosotros tenemos en cartera para discutirlos y conversar con ellos y además conversar con el mundo político de Washington y con el mundo empresarial que vamos a tener reuniones y conversaciones en esta ciudad de Washington. Ministro Valdés, buenas tardes. En los informes que usted ha recibido del general Salazar y del general Gamarra, ¿ellos confirman o niegan que se trató del tema Andahuasi en la reunión con el vicepresidente Cheade? Bueno, lamentablemente tengo que repetirle lo mismo. No podemos interferir las investigaciones en el Ministerio Público ni dar opinión de parte, pero sí le puedo confirmar que los dos generales ya me han presentado su informe porque eso era algo que de oficio el Ministerio del Interior tiene que hacer. Estas actividades han sido desarrolladas antes del partido Perú-Paraguay, han sido antes que el general Salazar sea nombrado como director general de la Policía. Nosotros, por orden expresa también del presidente de la República, tenemos los informes respectivos y que vamos a esperar las conclusiones que dé el Ministerio Público para dar nuestra opinión. Ministro Valdés, si me permite una precisión. Si bien es cierto que usted hizo esperar una investigación, ¿no considera usted que esta reunión en la que sí se confirma que ellos han participado estaría dañando la imagen y lo que ustedes vienen proclamando en cuanto a la lucha anticorrupción? Sí, gracias por su pregunta. Yo quisiera decirle que lamentablemente para los peruanos estas reuniones eran muy usuales. Normalmente los generales de la policía durante todos los años anteriores, los gobiernos anteriores, se han visto obligados a asistir a una serie de invitaciones que le hacían los políticos del país. Y lamentablemente cuando los generales se oponían a este tipo de reuniones eran marginados. Yo no justifico esta reunión porque ya estamos en un nuevo gobierno y tenemos otros lineamientos y hemos dado otras disposiciones. Pero esa es la realidad que se vivía en la policía. Estos almuerzos se daban en muchas ocasiones. Y a propósito quisiera aclarar la disposición que hemos dado en el Ministerio del Interior no es prohibir que los generales tengan ocasión de reunirse con algunos políticos. Lo que hemos dicho es que no se pueden reunir para tocar temas oficiales, temas que son propios de la función. Podrán reunirse para almuerzos, coloquiales, amicales, pero para casos de temas como estos casos que la prensa está ventilando están completamente prohibidas. No vamos a permitir porque esas son cosas que se deben tratar en los despachos de los mismos generales o en el despacho del Ministerio del Interior. Quisiera agregar a lo que el Ministro del Interior indica que ayer en la conferencia de prensa también ha expresado que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de en su portal de transparencia formular las agendas respectivas en cada uno de los días de su trabajo con las personas que se entrevistan. Nosotros volvemos a repetir lo que ha expresado el Presidente. Mientras se realizan las investigaciones nosotros no podemos prejuzgar acciones que han cometido algunas personas o que se cree que hayan podido cometer. Tenemos que esperar los resultados y luego esto nos vamos a pronunciar. Muchas gracias a todos.